Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes. Estamos en el capítulo 45 de ARK, el crepúsculo de las almas. Recuerda que debajo de la descripción tienes las redes sociales y los puntos más importantes de objetos, puzzles y todo lo demás aquí abajo. Bueno, lo dejamos por aquí, que simplemente estaba Kar en un puente que no se fiaba para adelantarse y Delma lo intentaba tirar. No le funcionó y tal y bueno, en ese puente hemos tirado todo recto y nos hemos encontrado estas batallitas, así que vamos a darlo todo. Y como no, con conversaciones. No creas que me has ayudado. No lo he hecho, solo hice lo que habría hecho cualquiera. Hmm, deja de meterte donde no te llaman. Muy bien, pero ayudar a un camarada no es meterse donde no te llaman. Una batalla viene a ser eso. Maldita sea, no te hagas el listillo. Tengo que reconocer que me hacen gracia cuando hacen eso de no, no sé qué, que no, que te calles la boca. Del mismo tiempo que he derrotado solo un enemigo, me ha salido otra conversación enseguida. No confíes en los humanos. Claro, claro que no. Encontraremos a Dark. Necesitamos a nuestro macho dominante para que nos guíe. Qué pesado con el macho dominante, dile Dark y punto. En efecto, estar al lado de los humanos me pone frenético. Somos enemigos, no me gusta este batiburrillo. Ha sonado como abatido, ¿no? El batidillo hay todo junto de humanos. Este batiburrillo. Otra conversación. ¿De verdad crees que nos podemos llevar bien con los deimos? No lo sé. Buena pregunta. Pero antes ayudé a esa diablesa. Y lo hice de corazón. Esa es la verdad. Entiendo. En plan, no lo entiendo, pero entiendo. Bueno, nos falta uno. Vamos a por él. Listos. Creo que es la primera vez que veo en una partida mía que Ganzen lo tengo tan chetao. En el 2015-16 yo no lo tenía tan potente. No lo recuerdo tan... Y, por cierto, estuve mirando guías diferentes. Nunca se sabe. Por si a lo mejor me faltaba algo en otras partidas que tengo guardadas antes de entrar en esta torre. Se me dio por ir con Carr a Wilbel a otros sitios para ver si decían otros diálogos y, efectivamente, pero tampoco era aquello de wow, súper diferente. Igual que era el Imperio de Ythwell. Y, claro, como hemos derrotado al Darham, pues ya salía diálogos diciendo Espero que a Darham no le haya pasado nada malo. ¡Viva Lord Darham! Y luego otros diciendo, sin Darham no podríamos vivir o algo así, pero cambios así. O sea que parece ser que si derrotas a Darham, si vas al Imperio de Ythwell, hay esos diálogos diferentes. También recomiendo que, evidentemente, antes de entrar en la torre, también podéis hacer torneos diferentes en Orkhov, en la arena de Orkhov. También aún podéis conseguir a Choco y a Yethbeck. Aún podéis hacerlo antes de entrar en esta torre. Una vez que derrotéis a Darham, podéis volver al mapa y podéis seguir haciendo estas misiones. Aún tenéis tiempo. Y pensar que cada arena que hagáis podéis conseguir más pendientes, más cosas. También hay una en Templo Landa, en Rueblón, en Orkhov otra arena. Y también se supone que está otra en... Bueno, hay un sitio que ya no podréis ir, que es el del robot, ahora que lo pienso. Que ahí estaba, precisamente, donde han derrotado y han tirado un cañón los del Imperio de Ythwell con Darham. Pues bueno, eso es lo que quería comentar como novedad. Pero que ahora entiendo por qué nadie va allí, porque es que no es para tanto. No hay ningún objeto que te van a dar, ni algo secreto importante. ¡Dark no está aquí! ¿Dónde demonios ha ido? No capto el rastro de Dark. ¡Regresamos! ¡Seguro que pasa algo! No, esperemos aquí. ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? Pero, Kar... ¿Qué pasa con Maru y Tajana? Seguro que están bien. Después de todo, Dar va con ellos. Mira a Kar, qué diferencia. Aún así, confía en su hermano. Y mira... Perfectamente podía decir lo contrario, ¿no? Bueno, ya está la Tajana y la Camelia discutiendo por lo que veo. Maru, o sea, con Bebedora no creo. No veo a los demás por ningún sitio. No veo a los demás por ningún sitio. Nos hemos separado del todo de ellos. ¡Ahora que los demás están fuera de juego es la mía! Tajana, creo que tenemos una cuenta pendiente. Nada más que tú y yo. ¿Qué? El mundo está en peligro y solo piensas en ti misma y en tus rencores. Me da igual lo que le pase al mundo. No descansaré hasta que me cobre tu vida. ¿Crees que eres rival para mi ciencia? ¡Basta ya! ¿Qué hacéis peleándoos en un momento como este? Se acercan los enemigos. ¿Qué? Un fuerte sentimiento de rengo. Un salvaje púrpura negruzco. Es el color de los corazones, llenos de odio. ¿Enemigos? ¿Dónde? No los veo. En este caso son robots, en vez de ser los orcos y cosas de estas. Me parece que vamos a tener que aliarnos. Vamos, ocupémonos de esto. Simplemente para que veáis un poco la situación de lo que me voy a enfrentar. Y en breve, eso os pondré nada. Frases que van a decir en la batalla, a ver. Lo que yo decía. Te equivocas al entablar amistad con una Deimos. En cuanto acabe la pelea, cuidado con las puñaladas traperas. Bueno, con sus trapuñaladas. ¡Te equivocas! He puesto el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero tienes que tomar conciencia de la realidad. ¡Es un monstruo! Los Teimos y los monstruos no pueden entender a los humanos. ¡Eso no es verdad! Solo nos utilizan para ayudarles en combate. Y nosotros solo nos valemos de ellos para seguir vivos. No estarás pensando en luchar junto a esos humanos, ¿verdad? Seguro que planeas engañarlos. Los monstruos del castillo volante y los humanos. No creerás que podemos acabar con todos a la vez, ¿verdad? ¡Concéntrate en la pelea! ¿Otra vez? Madre mía, aquí hablan más que antes. No te acerques tanto. No sirve de nada que intentes matarme y luego finjas que me has confundido con un enemigo. No soy tonta. Sé lo que pretendes. Te precipitas al pensar en un truco tan sucio. Mi inocencia impide que se me ocurra algo así. Mentirosa. Solo lucho codo con codo con vosotros. Los Teimos para salvar el pellejo. Eso no quiere decir que vaya a bajar la guardia. ¡Qué coincidencia! Parece que pensamos lo mismo. Resolveremos nuestras diferencias cuando la batalla haya acabado. No te mueras antes. Bien, eso haremos. Si las dos seguimos vivas. Venga, bebedora, para ti. Vale. Venga, basta ya. El Soberano Divino es el verdadero enemigo. ¿De qué sirve que luchemos entre nosotros? Hace un momento combatíamos codo con codo. Bleh. ¿Crees que por combatir el mismo bando ya somos amigos? Solo a un humano se le podría ocurrir algo así. Voy a decírtelo claro. Para los Deimos, los humanos son el enemigo. Eso no va a cambiar. ¿No podemos olvidar si somos Deimos o humanos por un momento? Ahora mismo, eso da igual. O sea, queda lo mismo ser Deimos o humano, ¿eh? Te pareces a una estúpida mujer que conozco. Continuamos. Kari y los demás también van post el Soberano Divino. Nosotros vamos al mismo lugar. Así que no te preocupes. Ven si quieres. Me da igual. Bah. No es mala idea. Pese a venir de un Deimos. E intentar dejar de lado vuestras rencillas personales. ¿Me oís? Claro, Dark. Maru, ¿nos acompaña? Podría resultar interesante. Bebedora. Eh, Maru, espera un momento. Sabes que no nos vamos de excursión. Ya lo sé. ¿Estás seguro? Que no te quepa la menor duda. Esa muchacha es una Deimos. Como bajes la guardia un momento, a saber lo que haría. Vale, vale. Déjame en paz. ¿Qué hacéis vosotros dos? Si vais a venir en marcha. A lo mejor vamos contigo, pero no aceptamos tus órdenes. Como ver a Delma también con Tatjana, ¿no? Al mismo tiempo. Uf, aquí hay más lugares. Está el de arriba, izquierda, derecha y para abajo. Bueno, pues resulta que hay que ir a las dos porque, aunque fuéramos aquí, no se podría subir. Parece que el ascensor no funciona. Y es porque necesita esos triángulos que vemos con Kar en el anterior capítulo. Bueno, pues ahora aquí también, con Dark. Lo malo es que él tendrá que hacer tres triángulos que equivalen a tres combates, de lo que acabamos de ver con robots similares. Y también he visto que van a haber diálogos, por lo tanto, ya sabéis, donde haya diálogos, bienvenido sea para reírnos, cotillear y decir Tatjana o Camellia. Vota tu favorita. Ha sido da el primer golpe y ha empezado la frase. No confíes en este monstruo. ¿Cuándo vas a dejar de decir esas cosas? ¿Has olvidado lo que nos dijo Kar? No lo he olvidado, pero los Daimos no piensan como nosotros, Maru. Nunca lo harán. No es cierto. Ahora están luchando junto a nosotros, ¿no? Eso parece, sí. Pero no se sabe cuándo nos van a traicionar. Solo te digo que tengas cuidado, ¿vale? Solamente para prevenir, porque lo ve demasiado emocionado. A ver, en cierto modo, entiendo un poco a Tatjana, porque es que quieras o no somos muy diferentes a ellos, ¿no? Y además, me hizo gracia porque hubo una parte que dijo Dar, si no recuerdo mal, como diciendo, ay, es que mira los humanos como sois. Y vosotros os llamáis de civilización y no sé qué. Y tú dices, bueno, habló el que dice que no atacan los Daimos a gente cuando están súper débiles o a punto de morir. Y eso es mentira. Porque recuerdo que el hermano de Delma, precisamente, o Dar, que en este caso cuando estaban de espaldas, lo primero que hicieron fue atacarlos a la espalda y que se muriera si hiciera falta. Por lo tanto, ahí es como... Y si están así, es porque Dar, que en cierto modo, tiene esa parte humana. Si Dar fuera al 100% Daimos... Tío, aquí cada vez que voy a hacer una lucha siguiente ya sale otra va esto. Y Tatjana está muy pesada, ¿eh? Ten cuidado con el fuego de la ametralladora PA-200. Pega fuerte. Y cuidado con el Satien. Se autodestruye. Bleh, parece que sabes mucho de este tipo de cosas. La tecnología de Edwell tiene algo que ver con el castillo volante. ¿Qué pretendes decir? La ciencia y la tecnología no son comunes a todos. Si no quieres saber nada del enemigo, no escuches. Puedes luchar a tu manera. Bueno, es una forma de ser amable de Tatjana. Aunque a veces suena a todo lo contrario. No debemos establar amistades con los humanos. Te utilizarán para sus experimentos. Maru nunca haría algo así. Eso no lo sabes. Los humanos pueden ser bastante salvajes y se lo proponen. Lo sé de primera mano. Maru es diferente. Puede que seas una marioneta. Pero pareces una chica enamorada. Te utilizarán para sus fines y luego te matarán. Me da lo mismo. Regresaré a la oscuridad. Eso es todo. A ver. ¿Ves? Hago esto. ¿Va a salir otra frase? Ahora no lo hace, ¿ves? Ahora no lo hacen. Seguimos por aquí. Vamos a ver. Nos falta solo este enemigo. ¡Guau! Se ha cubierto. Bueno, va a explotar como un kamikaze, ¿no? Pues no. Me recuerda al boom del Final Fantasy X. O de cualquier final. El boom. Que hace siempre el ataque kamikaze y este robot hace lo mismo. Se autodestruye para tirarnos un ataque crítico. Vamos a destrozarlo ya. Se resiste el robot, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver si ya con Maru. Listo. Va a haber algunas zonas, si no recuerdo mal, de mediante vamos subiendo la torre, que nos van a dar bastantes cofres, que me recuerda bastante a las Pokédex de Malvadas, que hacía Mewtwo en la primera película del 98 de Pokémon. Ya lo veréis por qué. La piedra no se mueve. Perfecto, ya tenemos una. Ahora tendremos que hacer lo mismo en el otro lado. ¿Veis? Esa parte de ahí, las rayas que están ahí debajo del suelo, una se ha encendido. Entonces necesitamos la otra también. Esto parece que haya algo aquí. ¿Veis esta cosa de aquí? De debajo de los pies. Parece un D*** al Bet. No sé. Tengo demasiado metido aquí mi Final Fantasy X. Demasiado. Bueno, pues va a haber más batallas y seguramente más diálogos de Tajana, que está muy protagonista hoy, la Tajana. Bueno, al menos es de Bebedora y Maru, a ver. Una luz intermitente de felicidad, una arrolladora sombra de tristeza, tu corazón, Maru, siempre es muy complejo, muy interesante. Le he estado dando vueltas, bebedora. ¿No crees que al menos tendríamos que intentar llevarnos bien? Los humanos y los Deimos no deberían luchar en estos tiempos. Tenemos que colaborar. ¿Por qué? Fuimos creados para luchar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eres feliz luchando? No sé nada de eso. Soy una marioneta. Pienso y siento lo que quiere mi amo. Pero, Bebedora. Eso no puede ser. Solo le faltaba decir eso. Tienes que pensar por ti misma. Camellia no podía faltar la ironía de sus máquinas y su ciencia para echárselo más en cara a Tajana. Aquí están tus queridas máquinas. Deberías hacer algo con ellas. No conozco la tecnología del castillo volante. Eso es lo que tú dices. Pero en Mesis había el mismo tipo de máquinas. Venga. La tecnología no solo se usa con fines maléficos. Ahí tienes razón. Es depende de quién la usa y el humano que te encuentres. Eso, por supuesto, que es totalmente válido. Vale. Hemos derrotado a todos los enemigos. Los diálogos se han dicho todos, los de aquí. Y yo aconsejaría tener fuertes, al menos aquí, a Maru y a Dark. Para mi gusto, ¿eh? Aunque cada uno puede elegir los gustos que quiera. Por el tema de poderes, distancia. Sobre todo cuando se acerque un boss potente o lo que sea de esta zona. Otro triángulo para iluminar. Me recuerda también, fijaros bien en el triángulo, a ver si se ve. A Sailor Moon, en el tema de la galaxia, cuando busca las semillas estelares. Es totalmente igual cuando los coge así con las manos y tal, y el mismo triángulo así. Parece una semilla estelar. Totalmente. De la temporada, ya sabéis, la última. La quinta, que también es otra de mis favoritas, incluida con la 3. Seguro que va a haber más conversaciones en XBs. ¿Seguirás triste si el mundo fuera destruido? Por supuesto que sí. Tenemos que salvarlo. Tenemos que salvarnos a todos. ¿A todos? ¿A quiénes? Eso ya me lo has contado. Con todos me refiero a la gente de Wilbel, la gente de Milmarna. Hay mucha gente diferente en el mundo. Y vamos a salvarlos a todos. Y también a todos los Deimos. Sí, todos serán destruidos. Es bastante triste. No tienes que estar triste, Bebedora. Porque vamos a salvar el mundo. Qué positivo es, Maru. Más gente así en el mundo, por Dios. Más gente así, hombre, ya. Aprender adultos de los niños. Es igual que yo. La sombra de la desesperación. Bebedora, ¿qué ocurre? La oscuridad se cierne. Una oscuridad abrumadora se alza de nuevo. ¿Te refieres al señor del abismo negro? Tenemos que darnos prisa. Vale. Acabaremos con el enemigo y sigamos. Ya nos faltan dos. Para los dos que faltan. Yo aprovecho. Estos también me recuerdan los sin corazón. Los de Kingdom Hearts. Creo que el hijo, pero no recuerdo quién. Pero si sabes quién digo, es para ti. Que ahora tengo el mono de volver a escuchar la banda sonora de Kingdom Hearts. Vale. Todo hecho. Mucho ojo con estos monstruos porque usan mucho la petrificación. Otra semilla estelar. Que parece la semilla estelar de... Si tuviéramos que elegir de una guerrera. O de una sailor. O una marinera. Porque se puede decir de muchas maneras. Sería Neptuno. Neptuno completamente. Ya se supone que están las tres. Pues vamos arriba. Y nos llevamos esta sorpresa. Que hay dos sitios más. ¿Qué pasa, bebedora? La oscuridad. No, basta. ¿Qué ocurre, bebedora? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. No ha sido nada. Por aquí. Qué raro. ¿Y si voy por aquí? No puedes abandonar a bebedora. Pues a subir. Ay, bebedora. ¿Qué pasa? Bebedora. Vuelve aquí. Por aquí. Eh, bebedora. Es una caja para monstruos. Una sala para librarse de intrusos. Vaya. Bebedora, cuidado. Monstruos. Estos son mis siervos. Me los regaló el Soberano Divino. ¿Te los regaló? Bebedora, ¿de qué estás hablando? Soy bebedora. Soy un monstruo creado por el Soberano Divino para destruir el mundo. Bebedora. No se te ocurrirá traicionarnos, ¿verdad? Soy bebedora. Manipulo y soy manipulada. He sido marioneta del Soberano Divino desde que nací. Soy bebedora. Soy la titiretera de todos los monstruos. El poder de mi interior. El Soberano Divino me da sus órdenes. Mata a Dark, me dice. Mátalos a todos, me dice. No lo hagas, bebedora. No le hagas caso a lo que te dice el Soberano Divino. Soy una marioneta. Él mueve mis cuerdas. El poder de mi interior. El Soberano Divino me da sus órdenes. Mata a Maru, me dice. ¡Bebedora, no! Mata a Maru. Es... Esa es la orden... de mi amo. Pero no quiero. Tienes que ser fuerte. No hagas caso a la voz del Soberano Divino. No, no puedo hacerlo. No quiero. No quiero luchar con Maru. ¡Oh! Todo se convierte en negra desesperación. Todo vuelve a las tinieblas. Manteneos en guardia. Esa criatura ya no es bebedora. Ahora es el títere del Soberano Divino. Pobrecita. Derrota a Bebedora. ¡Ay, Bebedora, no! Vamos a morir todos. Tenemos que matar a Bebedora. Ella es la que controla a Áctima. La frialdad típica de una humana. La vida de un Deimos te da lo mismo. ¿De veras crees que quiero matar a uno de mis aliados? ¿Consideras aliado a un Deimos? Bueno, no sois mis enemigos. Al menos, no hasta que hayamos derrotado al Soberano Divino. Venga, destruye al Dragón Leches. Ahí, muy bien. Al menos le saca bastante. Toma, mi flor. Muy bien esquivado por todos. Sí, los dragones, la de segundos que te quita, ¿eh? ¿Tenemos que matar a Bebedora? ¿No hay otro modo de acabar con esto? Ojalá lo hubiera. Ni hablar. No puedo hacerlo. Entonces, quédate aquí y llora. Yo mataré a Bebedora. No es más que un juguete del Soberano Divino. Es mejor matarla y liberarla. Mi mano cortará los hilos del destino de Bebedora. ¿Cómo lo dice? Pues nada, sufre y llora. Es que de verdad, Dark, qué tacto tiene, ¿eh? Jolines, sí que tienen vida, ¿eh? ¡No! ¡Maldito! Yo creo que era por eso. Que son más fuertes cuando tiran poderes a lo lejos, ¿verdad? Efectivamente, era por eso. Por eso se alejan. Ya sabéis el motivo. Bueno, pues nada, nos vamos a cargar al otro. Tu compañero, no pasa nada. Caída de meteoritos o meteoros. Muy buena. Yo voy a hacer ataques ya supersónicos ahí. Tormenta eléctrica. Guau, es que me encanta este ataque. Siempre el rayo de color azul a los Jedi, a los Star Wars. Me encanta. Guau. Espada del colmillo del dragón. Ahí está. Gran cazador. La aeronave siempre reutilizándola. Pero muérete ya. Y ahora va a hacer el ataque supersónico. Como lo conocemos ya, ¿eh? Uf, curación ya, ¿eh? Camellia con su cura infinita gracias a los anillos de los coliseos que hemos hecho. Bueno, mientras te muevas cerca de alguien de nosotros me vale. ¿Me dejas atacar ya, por favor, bebedora? Que has tacao tres veces seguidas, ¿eh? Porque tiene lo brilloso. Ya podía haber hecho un ataque en cadena. ¿Llega algo de magia por aquí? Sí. Venga. ¡Dalo todo, Dark! Al menos le he hecho algo de Pupa. ¡Dale, Maru! ¡Ay, Dios mío! No, tú no te muevas, Dai. Tú no te muevas, Dai. Está súper bien. También, también. Que se queden ahí. Que se queden ahí, por favor. Que no se muevan tanto. De momento voy bien con Dark. Venga, Dark. Dale ahí, golpe a tope. Camellia. No me voy a arriesgar. Caída de meteoros para él también, va. Aunque ya se sabía que con un golpe iba a morir. Pero así nos aseguramos que muere ya uno. Por favor. Ahí. Por fin. Pillemos la recompensa, ¿eh? Ah, mírala. Espera, yo no voy a atacar porque tengo miedo de que esa recompensa sea buena. La que acaba de tirar el dragón y no me interesa. Pero, ¿qué me voy a coger la recompensa? Mira qué listo que es. Se ha puesto en el sitio que quiero coger la cosa esta. Bueno, después de unos minutos, por fin el dragón ha decidido moverse. Porque la parte buena es que si tú te pones cerca del cuadrado, a ella no lo puede pisar. A ver, ¿por qué tanta ansia de que no puedo coger esto? Oso de peluche. Ya ves tú. Espero que el oso de peluche valga la pena. Venga, ahora todos por ese maldito dragón que falta. Aunque yo pondría a Maru a robar bien a este dragón. Por si acaso tiene otra cosa de valor. Vale, ha caído justo por aquí y justo aquí está Maru. Así que voy a poner robar dos, que ahí sí o sí no va a fallar. Máscara del golem. Ya sabemos. Venga, que ya está súper débil. Da igual que le des, que siempre volverá a hacer lo mismo. Seguirá a otro lado, ¿ves? Los dragones son la clave. ¡Ah, qué raro que no haya volado! ¡Qué raro! Venga, Maru. A ver si te lo puedes cargar tú o alguien que esté por aquí y lo hace. Ah, pues venga, tú. Camelia, otra caída. Divina de la muerte y con estilo matando. ¡Y no muere! ¡Jolines! ¡Vamos, Maru, cárgatelo! ¡Por fin! Y si podéis usar a Maru. Si os dragones de robar dos, que aún tenéis tiempo viendo esta partida para que aún os salga mejor, adelante. Adelante, adelante con ello. Al menos la bebedora se acerca a nosotros. No va huyendo en plan como los dragones. Es la parte buena. Vamos a ver cuánto te falta, bebedora de vida. ¿Veis? Ahora está como medio mareada. Y es eso. Simplemente hasta que terminemos con ella. Lo siento, bebedora. Ahora sí. Luego veré lo de la máscara esta. A ver qué... ¡Bebedora! ¡Bebedora! ¡No te mueras! ¿Bebedora? ¡Bebedora, no! A Maru le gustaba... ...a esa chica. No. No me lo puedo creer. En mi vida, he oído que un humano llora por un Deimos. ¿Cómo te sientes ahora que ha muerto otro Deimos? Seguro que te alegras. ¿Quién podría alegrarse de algo así? Dark, ¿ahora qué hacemos? Es que tienes que preguntarlo. Lo que vamos a hacer es derrotar al Soberano Divino. No va a salirse con la suya. Ha manipulado a los Deimos como si fueran juguetes. Eh, tú. Deja de llorar. No tenemos tiempo para eso. Lo sé. Ya lo sé. Bebedora, lo siento. No te preocupes. Te vengaré. ¡Bebedora! ¡Bieeen! ¡Ah! ¡Bebedora! Me han cortado las cuerdas. Me parece que ahora mismo no me controla nadie. ¡Bebedora, estás viva! Nos hemos llevado un buen disgusto. Se... Se ha liberado. Se ha liberado del control del Soberano Divino y ahora actúa por voluntad propia. ¡Tachana! ¿Es que tú... ¿De verdad te alegras de ver viva bebedora? Lo sé todo de ti. ¿Eres mi amo? No tienes amo. Somos tus amigos. Siempre lo hemos sido. ¿Mis amigos? No, no... Te amo. ¿Quién me controla? No te controla nadie, bebedora. Ahora eres libre. ¿Libre? Sí, lo soy. ¿Puedo ser como vosotros? ¡Claro que puedes! Oh, entiendo. Entonces, quiero ser libre. Ser libre y ser dueño de mi corazón. Solo dolor, sufrimiento. Lo quiero todo. Quiero experimentar todos los sentimientos. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero de verdad. Vamos, tenemos que ponernos en marcha. No podemos perder más tiempo. ¡Nos vamos! ¡Y punto! Que tanto llorad y de... Es que Dark es también cada... Tiene cada cosa. Lo adoro. Lo adoro. Para mí es perfecto Dark. Ok, vamos por aquí ahora. Y guardar. ¿Os acaso guardar? Me subo por aquí. Ya me he acostumbrado a que el car era más corto con Delma y los demás. Y digo, ¿cuándo vamos a subir de una vez y encontrarnos con los demás? Pues ahora. Ahora, por fin. ¡Eh, chicos! ¡Ahí están! ¡Eh, Kar! Dark, ¿estás vivo? Delma. Me alegro que también estéis bien. ¿Habéis venido con el grupo de Kar? Bueno, tuvimos que hacerlo. Han pasado muchas cosas. Se tardaría mucho en explicarlo. Casi le tiro a tu hermano al puente, pero... Fallé. Maru, Tajana, ¿estáis bien? Parece que también habéis hecho c*** común con los Daimos. Supuse que lo harías. Tenemos que luchar juntos. Pero hacérselo entender a los Daimos es otra cosa. Haremos que lo comprendan. No debemos permitir que el odio nos sirva de guía en combate. Eso es lo que mi madre quiso que entendiera. Muy bien, por Nafia. Por menos, menos mal que lo reconoce. Por Nafia y por Gwyndall. Porque al fin y al cabo el padre de Dark era igual. Por eso estaban tan juntos. A ver qué dicen. Me encanta este momento. Dark, ¿váis a liarnos con nosotros? No necesitamos la ayuda de ningún humano. Venga, déjate de terquedades. Soberano divino es el enemigo tanto de los humanos como el de los Daimos. Es nuestro verdadero enemigo. Tenemos que luchar juntos. Unir nuestras respectivas fuerzas. Va a darnos estorzudo. Me niego. ¿Por qué no quieres entenderlo? ¿Por qué no lo intentas siquiera? En parte eres humano como yo. ¿Humano? Hace mucho me libré de esa parte de mí. Dark. Piénsatelo. ¿De veras crees que los Daimos pueden vivir sin luchar? ¿Piensas que los humanos pueden renunciar a su... ¿Civilización? Sinceramente, ¿crees que los humanos y los Daimos pueden vivir en paz? No va a funcionar. Estamos destinados a enfrentarnos. Venga, sabes que tengo razón. Siempre he pensado que tú y yo llegaríamos a entendernos algún día. Y que somos... ¡Kar! Bueno, vale. Supongo que me estaba engañando a mí mismo. Somos muy distintos. Todo lo que nos rodea... Es que no podía... Fíjate en el Soberano Divino. Nos manipula. Nos roba las cinco piedras de los grandes espíritus. ¡Captura a Lilia! Y está a punto de destruir el mundo entero. No podía permitir que... Se saliera con la suya, ¿no? Vaya, Dark. Es la primera vez. La primera vez que coincidimos en algo, ¿eh? Venceremos al Soberano Divino. Y también... Lo haremos por el bien de los mismos. Aunque queráis matarnos a los humanos. Siempre intentas quedar como el bueno. ¿Por qué te empeñas en fingir que eres humano? ¡Es que soy humano! Si alguien va a derrotaros a los humanos, vamos a ser los Deimos. No vamos a dejar que el Soberano Divino tenga ese placer. Y fíjate en ti. Siempre intentas demostrar que eres un tipo duro y malo. ¿Por qué te empeñas en fingir que eres Deimos? ¡Es que soy un Deimos! Será mejor que nos vayamos. Lilia nos necesita. Sí. Vamos. El Soberano Divino también. Para que le demos una paliza. A partir de ahora, haremos causa común con los Deimos. Ambos tenemos el mismo objetivo. Sí. ¿No era evidente? Ya le has oído. Nos aliamos con los humanos. Nuestro objetivo es acabar con el Soberano Divino. Me da igual lo que tengamos que hacer para lograrlo. Bueno, si no queda más remedio. Y supongo que le debemos algo a los humanos. Me encanta. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo evidentemente voy a elegir Dark para el siguiente capítulo. Bueno. Vive, deja vivir y que tus nalgas lo disfruten. Suscríbete al canal, comentarios a tope y decidme qué os ha parecido este momentazo. Yo creo que el capítulo 45 ha sido buenísimo también. La parte de bebedora manipulada. Maru llorando por ella. El momentazo de los hermanos. Y qué bien. Estaría muy orgullosa. Windalf y Nafia al verlos así de juntos. Y tantos. ¡Qué bonito! En fin, nos vemos en el capítulo 46. ¡Wiff!